Ay, y con todo mi corazón, a Donay y a Aquelino Ochoa, ay hombre Ay, me han dicho que regresas al pueblo, mas linda y maquillada de olvido Tus pasos vienen por el recuerdo, a dar la guerra por mi cariño Me dicen que estás llena de triunfos, que por eso fue que te marchaste Y aquí dejabas lo que era tuyo, que un día volvías a enamorarme Ay, yo fui quien me quedé triste y confundido, llorando por tu amor Siempre por tus motivos, bastante te esperé y hasta aburrí el camino En tu casa cansé de preguntar lo mismo, yo si tiene ilusión Pero mi mundo es cartón, para ti no fue el mejor Lo tuyo era la ciudad, donde fuiste a olvidar mi vida, lo que tu gente te dio Y la verdad es que ya no sabes a pueblo, ya no te lucen los llores que te pones Tu maquillaje y a tu pelo no es negro, ahora te gustan otro tipo de canciones Ya no eres la hembra de aquellos viejos tiempos, hoy tomaste pa' que el café no te engorde Si estás pensando en mí, persiste, si estás pensando en mí, ni vuelva Este canario con mi alfite, y una mujer bonita y tierna Y ni siquiera una llamada hiciste, tanto que te esperé mi reina Vea, es que no hay como la gente del pueblo, somos gente sabrosa, descomplicada Vecino nunca amante, adiós Mi querido alcalde, Jaime Peña Peñaranga Plato te quiere hijo Ay, me dicen que estás muy refinada Y aquí tu gente sigue lo mismo Tus viejos todavía trabajan para mandarte pa' tus caprichos A mí se me olvidaron tus besos, flor que no se riega, se marchita Yo no puedo dejar ser del pueblo, aunque me vista con ropa fina El tiempo te enseñó a no estar conmigo Mi mente se encargó de olvidar tu cara Un día te dije adiós, porque eras mi destino Y vuelvo y te digo adiós, ya no estarás conmigo Y yo si tiene ilusión Pero mi mundo es cartón Para ti no fue el mejor Lo tuyo era la ciudad Y donde fuiste a olvidar Mi vida, lo que tu gente te dio Donde fuiste a olvidar Mi vida, lo que tu pueblo te dio Y ahora llegaste con un habloito raro Otro español ya no te come las heces Antes te gustaba en la lluvia bañarnos Hoy es piscina para que te broncee Si regresaste pa' que vuelva a tu lado Ya no me importa, otro amor me conviene Si estás pensando en mí, perdiste Si estás pensando en mí, ni vuelvas Ya yo tengo quien me mechique Una mujer bonita y tierna Y ni siquiera una llamada hiciste Tanto que te esperes, mi reina Y ni siquiera una llamada hiciste Con tanto celular que entregas Ay hombre Bonito muerta